¡Eh! Bueno, Chon, ya sabemos que te hacía mucha ilusión lo del striptease en tu despedida y te hemos conseguido una stripper. Hombre, la verdad es que entre la cena, los regalos y toda la pesca, pues no estaba la cosa para mucho gasto. Así que la stripper no nos ha costado nada. ¿Qué pasa? Que es un poco fea. ¡No! No exactamente. ¡Ya pues, entra la mamá! Hola, Majo. ¿Qué? ¿Vamos al tomate o qué? ¿Eh? ¿Pero si yo pretendéis que me haga la striptease una anciana? ¡Claro que sí! Y si tú quieres, luego vamos al reserva y tracatrán. ¿Cómo me podéis hacer esto? Vosotros no sois amigos, no sois nada. Oye, 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 no nos vengas con esas, ¿eh? Que bastante pasta nos hemos dejado entre la cena y los putos regalos de la bola. ¡A un minerillo que nos ahorramos! ¡Quieto, parado! Atento, Mozalbete, que te voy a hacer un baile psicalíptico. ¡Ay, perdona, Majo! ¿Me ayudas a quitarme la rebequita? Que sola no puedo. ¡Venga, señora! ¡Venga, sube el brazo, guapa! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, para, para! ¡Ay, qué mal hablas, Chucho! No, es que con estas edades y mi reuma no sabes lo que cuesta hacer cualquier cosa, hijo. Y no puedo. ¡Tío, qué horror! Espero que la despedida de Moite esté siendo más normal. Tranquila, hija, que aunque tus amigas estén mal de dinero, te aseguro que no te quedas sin striptease en tu despedida. ¡Fuera pantalones! ¡Fuera pantalones!